Ok gente, para la siguiente batalla Quiero que venga al frente el dinero en persona contra ¡Lobo! La competencia, a ti te voy a dejar en estado de urgencia Por la puta esencia que te demuestro Hermano, este es mi puesto por inercia Hermano, yo paso cada pista Yo soy sadomasoquista La competencia es urgencia con una cruz satanista Y lo prima no le da Pero si le das el doble, no doblegas esta pista La pista no la doblego Me has nombrado a la cabra y la follo Soy gallego Hermano, yo soy de la zofilia No problemo Hermano, esos son tus problemas de viernes Yo me siento Blancanieves y el ananito siempre Diferencias de las costumbres de no haber bebido siempre Y que cuando bebes una te sable el doble de mi diente Mira, esa mierda no me jarta Me hablas de Blancanieves Por la nieve te quedaste sin Blanca Y al final hermano, yo te go te siento como Esparta Hermano, eso no me dice el tete Yo no tengo ni la verdad, tampoco tengo los billetes Me he puesto el señor del dinero y te ataco con billetes Porque el modo de dinero monetario gana el billete Qué puta retrasada Te has trabado porque sabías que esa estaba pentada Y esa batalla yo ya la tengo ganada No va a ganar a alguien que dice que la tiene ganada Has vendido la piel sin tener que cazarla Entiendes el poder de la sabiduría Y la sabiduría contrae lo que tiene tu propia alma Y ahora quien te ataca con el genauso Hola, 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 hola Los 3 jugados los tenemos Se los damos 7 3, 2, 1 Asalom Para ti ya no persona Que ya vale se vas A, a, a A, a, a A, a A ¡Gracias!